Muy bien, siguiente mapa Tengo en mente hacer algo épico Con muchos mapas, pero los tengo que modificar todos Eso es lo malo Tengo que modificarlo prácticamente Y esa parte es difícil Porque es muy... ¿Cómo explicarlo? O sea, tedioso digamos De todas formas Veré que puedo hacer, si los puedo modificar todos O algo así por el estilo Si los puedo modificar los modifico Para hacer Unos arreglos mucho mejores Que ya verán de que voy De hecho es algo espectacular lo que quiero hacer Ya... Actualizar esto Tengo muchas cosas en mente Para... Este modo de juego Y todos los mapas que puedo Que tengo descargados para jugar Claro, esto se va a aplicar Si los puedo modificar con el Doom Builder Si no los puedo modificar No puedo hacer más nada O sea, lo dejo así tal cual Y no... No me mato por modificar Lo dejo así ya Ay, en serio Oye Estuy muy gracioso vieniéndote por la espalda, ¿no? Primer muerto Mierda, mierda Bueno, fue muerto Nos vamos Uy, what Pero, oye, oye, oye Espera, yo te voy a contar una cosa Este juego es una mierda De verdad ¿Cómo coño me va a hacer eso? ¿Cómo me va a hacer eso? Eso no se vale, de pana Au, pegación del coñazo me volvió Ok, que tengo otro aquí Mira, 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 otra vez No, no, fuera Rápido No puede ser No Ok, otro Creo que me han faltado Uno Vale Vale Vale, vamos Recargamos otra bala Que no se por qué no se recargan todas las balas Cuidado 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 Te cargo, es que estoy ahí A ver, esto ¿Cuánto ya te queda? Por cierto Listo Por cierto Esto que están viendo Va a aplicarse Con todos los legendarios Lo estoy pensando Si para los cyberdemons También va a ser así O sea, los legendarios Cyberdemons También hay otro tipo de cyberdemons Que es jodido O sea, que es capaz de matarte de un tiro Y matar al legendario Un tiro con su arma El día que me bote esta escopeta Yo voy a ser feliz De verdad No sé, solamente verifico Por si acaso la tengo Yo que sé No me quedo a la escopeta De seis cañones Porque Tarda mucho en recargar Yo paso de estar recargando Como Oye, ahora que lo estoy viendo Me falta un monstruo Ah, coño Ya sé cuál es Hola Bueno Bien Ya no nos falta ninguno Nos falta este de aquí Que ya Que ya está muerto Siguiente Y ya está muerto Y ya está muerto